Santiago Jiménez no ha podido tener una buena adaptación con la selección mexicana, haciéndose acreedor de diversas críticas de diversos medios de comunicación por su ineficaz desempeño a nivel internacional, por lo que su padre, el ex futbolista Cristian El Chaco Jiménez, salió en defensa de su hijo durante la transmisión del programa de Fox Sports, La Última Palabra. El Chaco argumentó que este mal desempeño podría ser debido a que la actual estratega del Tri no tiene la confianza necesaria en el delantero del Feyenoord, pues siente que Santi juega por obligación. Sin embargo, existen otros que no están muy de acuerdo, tal es el caso de Alberto García Aspe, quien volvió a darle que hablar en Caliente TV al opinar sobre esta acción. El antiguo capitán de la selección mexicana se molestó con los comentarios del Chaco, pues cree que es poco profesional que defienda a su hijo al estar sentado como analista. Lo que no puedo entender es que esté un tipo como Chaco Jiménez en una televisora, es representante y es papá, cállate la boca y no hables de tu hijo, tu hijo se la tiene que arreglar ahí. Si no tiene la confianza, que él vea cómo va a jugar. Pero tú, parece que lo estás defendiendo en televisión. Estas fueron las palabras de García Aspe para con Cristian Jiménez. El malestar de Aspe se puede notar en el hecho de que considera que el Chaco debería limitarse a dar su opinión y analizar a la selección mexicana y su andar, más no en estar protegiendo a su hijo de las diferentes críticas que puedan haber. De momento, no hay una respuesta de la leyenda del Cruz Azul a estas palabras del ex de Necaxa, por lo que hay que seguir pendientes en qué termina este desencuentro. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.